El día de hoy le presentamos al gran Salvador Pérez, el venezolano con el puesto número 8 en honrones de grandes ligas. Salvador ha sido noticia ya que está liderando el departamento de la liga americana en home runs con 48 y carreras empujadas con 121. Una temporada que empezó desde que se recuperó de la lesión en el año 2019 y luego por causa del COVID en plena campaña del 2020 también tuvo que ser sacado de la temporada. Su trabajo fuera del terreno ha sido clave en todo esto ya que está siendo una temporada del 2021 del sueño. El niño acumula 200 cuadrangulares en su carrera, así como 1160 hits en 4293 juegos. Efectivamente Salvador Pérez tuvo una preparación para la temporada del 2021 como nunca la había hecho. Con mucha más madurez, con mucho más experiencia, el venezolano sigue dando de qué hablar. y y El venezolano con ya mil aperturas detrás del plato con los Kansas City Royals Tiene una temporada con un promedio de 277 de veraje Que no ha sido muy comentada por los medios o redes sociales Pero que sin lugar a dudas que a sus 31 años de edad ha sido el mejor de muchos jugadores en ambas ligas El de Valencia participó también en la temporada en el Derby de Honrones Demostrando un poder sin igual Además participó en el séptimo juego de estrellas Siendo el receptor titular Y así recibiendo los lanzamientos del japonés Shohei Otani Salvador sigue sumando récords Y en su carrera como el del jugador receptor con más cuadrangulares en una temporada Ganador de 5 guantes de oro Y seguramente un sexto en esta temporada Obtiene un salario de 13 millones de dólares por temporada Para la del 2021 También se marca del 2021 ¡No más te lo recibe! La del 2021 Música 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 Gracias por ver el video. El venezolano es el cuarto receptor mejor pagado de las grandes ligas en la temporada del 2021 y es el número 73 en cuanto a salarios de toda la liga. Esta semana los Kansas City Royals anunciaron que el venezolano se iba a quedar en los Royals con un contrato hasta la temporada de 2026. Ahora nuestra opinión es que Salvador Pérez debería obtener un poco más de dinero para poder seguir jugando con los Kansas City Royals. Debido a que ha demostrado con su bate, con su guante y con su brazo muchísimo más que otros jugadores que han sido reflejados en esta temporada. Como la cara del béisbol, como los jugadores con contratos exorbitantes, pero que en realidad a la hora del juego no ha demostrado ninguna consistencia o solidez. Ya sea con su guante o con su bate, ya sea con su ofensiva o con su defensiva. Así que esperamos que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte al canal que es totalmente gratis y si te gustó esta información dale like al video. Así es Salvador Pérez con 48 jonrones en lo que va de temporada, esperando poder superar la marca de Eugenio Suárez como el venezolano con la mayor cantidad de jonrones para una temporada. Les decimos que será hasta un próximo video. Esperamos que Salvador Pérez termine esta última parte de la temporada, estos últimos juegos de la temporada. Como lo viene haciendo y dejando el nombre de Venezuela y de todos sus peloteros en alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!